Yeah, muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis de lujo y que vamos a ver en el vídeo de hoy Pues en el vídeo de hoy vamos a hablar de algo, pues que yo quiero hablar, algo que tenía ganas de hablar Y bueno, os he puesto de fondo una partidita que está bastante bien, en la cual hay 3 quadfits a balísticos Estoy jugando con un grupo de 6 suscriptores de Twitch, ya sabéis que todos los días que puedo Prácticamente muchos, casi todos, hago directo en Twitch y muchos días juego con los suscriptores de Twitch A toda la gente que está suscrita a mi canal de Twitch, bien sea por Amazon Prime o suscripción de pago A todo el mundo los agrego y en los directos pues voy jugando con vosotros, con los suscriptores que están disponibles Y nada, ¿qué vamos a ver en el vídeo? Pues lo que he dicho, una partidita que estoy jugando con suscriptores Y nos sacamos 3 quadfits, 2 suscriptores, se sacan una quad cada uno y yo me saco otra cortada Y bueno, es una partidita que considero que está bastante bien, mato bastante y nada, simplemente la pongo de fondo Para que tengáis algo entretenido que ver, mientras os comento lo que voy a comentar Más que nada creo que ya habréis visto en el título, ¿no? El balístico más dopado de todos El mejor balístico del mundo No sé cómo voy a titular el vídeo, pero este vídeo va relacionado a eso ¿Qué cositas quiero comentar, chicos? Pues voy a hablar un poco del crecimiento del balístico Desde Black Ops 1 hasta Black Ops 4, ¿no? En Black Ops 1 el balístico era bastante complicado Recordad que estábamos jugando en Play 3 y era un balístico, era la primera vez que se metía ese arma en un cot Y era un balístico de dos balas, era muy difícil de usar, al cual pues al final con el tiempo Nos conseguimos adaptar y podías hacer partidazas reventando con él Podías sacarte una partida de duelo por equipo perfectamente, 30-40 bajas sin ningún problema A pesar de la partida ser de 75 puntos Bueno, en Black Ops 2 el balístico es un cheto, es un cheto Yo lo comparo mucho el balístico de Black Ops 2 al de Black Ops 4 Bueno, ¿por qué es un cheto el balístico de Black Ops 2? Pues porque, bueno, ya es un balístico que tiene muchas más balas en comparación con el de Black Ops 1 Que el de Black Ops 1 pues tenía dos, este ya tenía cuatro Y tenía el tema de que, bueno, pues podías hacer la recarga rápida En Black Ops 1 también se podía, pero yo creo que en Black Ops 2 la recarga rápida la hacías mucho más rápido Esto es para la gente que juega a balístico, pues era cada vez que disparabas, apretabas cuadrado Yo apretaba cuadrado y corría a la vez, yo no sé cómo lo hacía, pero lo hacía, ¿vale? Y disparabas un balístico y no tenías que esperar a que hiciera la animación de meter el balístico en su sitio Para disparar otro otra vez, no tenías que esperar a que se cargara Bueno, pues la animación, la recarga rápida aquí la podías hacer súper rápido Y en segundo y medio podías disparar los cuatro balísticos si querías, perfectamente Segundo y medio, dos segundos, disparabas cuatro balísticos sin ningún problema Bueno, eso estaba bastante bien Luego viene el balístico de Black Ops 3 Que es igual que el de Black Ops 2, ¿vale? En Black Ops 2 yo puedo considerar que el balístico igual estaba más dopado que en otros Call of Duties Pero es que claro, luego te lo meten en Black Ops 3 y dices, ostras En Black Ops 3 el balístico es mucho mejor ¿Por qué? O sea, el balístico siempre ha ido siendo mejor Siempre ha ido a más ¿Por qué es mejor el balístico de Black Ops 3? Pues muy sencillo, el balístico de Black Ops 3 es mejor porque ya estamos jugando Ya hemos pegado el salto de Play 3 a Play 4 Yo en Black Ops 2 sabía muchas veces que tenía un tipo delante Le disparaba el balístico Yo sabía que le había disparado bien el balístico Y no le daba, atravesaba Y eso pues era un punto negativo a la hora de jugar con el balístico en Black Ops 2 ¿No? Pues que la Play 3, aunque tuviera muy buena conexión Yo nunca he sido de los que han tenido muy buena conexión Pero bueno, siempre estaba este factor que te podía hacer Que se atravesasen los balísticos y demás Luego en Black Ops 3 eso ya no pasaba El balístico era prácticamente igual Por no decir igual que el de Black Ops 2 Es más, es que coño, era igual Es que es el mismo balístico Es exactamente el mismo La misma forma y el mismo sistema Disparabas igual, recargabas igual, todo igual El único problema que había en Black Ops 3 era que Estaban los saltos Y evidentemente era mucho más difícil sacarte una Quafi con el balístico O con el Tomahawk o con la gente saltando por ahí de lado a lado ¿No? Y bueno, ahora ha llegado el balístico en Black Ops 4 Y como veis por pantalla el balístico Podemos hacernos una clase en la cual llevamos tres accesorios Y podemos ponernos un motagente Vale, vamos a ir por partes porque aquí hay varias cosas que quiero comentar ¿No? Tenemos tres accesorios que podemos ponerle al balístico ¿Vale? Tú el balístico de Black Ops 4 si lo juegas sin accesorios Es un truño O sea, el balístico de Black Ops 1 mataba mucho más Que el de Black Ops 4 sin accesorios Ya te lo digo yo O sea, el balístico de Black Ops 4 sin accesorios No vale O sea, no puedes hacer No recarga rápido Las balas a los tres metros se caen al suelo Y aparte tienes un cargador de tres balas si no me equivoco solo Eso es un balístico relativamente malo Entonces, ¿qué han hecho? Pues yo creo que esto lo que han hecho ha sido pues evolucionar un poquito el balístico Y le han metido accesorios al balístico ¿Y qué accesorios le han metido? Pues como ya sabéis, como he dicho antes En Black Ops 1, 2 y 3 Nosotros hacíamos la recarga rápida Yo por ejemplo tenía Bueno, tenía Tengo ya hace tiempo un mando de cuatro palancas En el cual cada vez que apretaba R1 para disparar Ya tenía el dedo preparado aquí Y a la vez que disparaba Apretaba cuadrado Y la recarga rápida La hacía automáticamente La hacía súper deprisa O sea, yo Mi recarga rápida Era mucho más deprisa Que la de cualquier persona Más que nada porque El dedo ya no tenía que moverlo Ya no tenía que pegar el salto Esto ya la vez que disparaba Ya recargaba rápido Y esto pues era un plus, ¿no? Pero claro, todo el mundo no tiene un mando de cuatro palancas O todo el mundo no tiene la habilidad Que puede tener otras personas Para pasar el dedo Tan rápido por el cuadrado Y hacer la recarga rápida Entonces yo creo que Treyarch ha reaccionado a esto, ¿no? Y lo que han hecho ha sido meterle accesorios ¿Qué accesorios le han metido? Bueno, le han metido un accesorio que está muy bien De recarga rápida Para que el balístico Si tú quieres hacer la recarga rápida Le pones ese accesorio Y ya te la va a hacer automáticamente De momento El balístico Si solamente llevara el accesorio de recarga rápida Ya sería prácticamente Sería muy similar al balístico de otros Call of Duties Ahora ¿Qué más habría que ponerle para que fuera igual Al de otros Call of Duties? Pues lo que habría que ponerle sería El propulsor ¿Por qué? Pues porque si no el balístico se te cae a los 2 metros De que lo disparas O sea, a los 2-3 metros se te cae Y eso no O sea, yo no recuerdo en un Call of Duty Que el balístico se caiga tan cerca ¿Vale? Menos en este Evidentemente si luego le pones La propulsión Le pones este accesorio Que está hecho para eso Está hecho para gastar espacios Pues ya es otra cosa Ya os digo que si el balístico ahora mismo No tuvieras que ponerle accesorios O sea, me pongo todas las ventajas Sería Sería un Treyarch Sería una barbaridad Si llega a estar este balístico Como en otros Call of Duties Sin accesorios Y enfocado de la misma forma Con la recarga rápida Que la haces tú Y con la propulsión Sin duda sería el mejor balístico del mundo Pero bueno No ha acabado el vídeo Vamos a ver Que más cositas tenemos De momento llevamos dos accesorios La propulsión y la recarga rápida No sé si me estoy explicando bien en el vídeo Espero que luego Si se ve entero Más o menos Seguramente estaré mezclando muchas cosas Pero Creo que luego El completo va a quedar Más o menos bien Bueno Tenemos la propulsión La recarga rápida Dos accesorios Que en otros Call of Duties Esos accesorios El balístico ya los tendría incorporados ¿No? Pues bueno Aquí se los tendríamos que poner Deberíamos de gastar dos espacios Y luego tenemos Lo de ¿Cómo se llama? Hojas extra Que bueno Yo esto tampoco es que lo use mucho Pero Tengo una clase Que tengo el balístico En todos los accesorios Y tenemos la hoja extra Pues para tener Cuatro balísticos En 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 un En un dardo ¿No? Ya sabes que en una En una mano llevas cuatro balísticos Si disparas los cuatro balísticos Y te miras con el balístico a la mano No vas a ver ningún dardo Ya has tirado los cuatro Pues bueno En vez de llevar tres Llevas cuatro Y eso está muy bien Porque son justo los dardos Que tienes Para sacarte un Aquafit Y luego tenemos El Cheto ¿No? Luego tenemos el Treyhard Luego tenemos Lo más OP Lo máximo Lo que más estamos disfrutando Por lo menos yo creo Que todos los Knifers Estamos disfrutando esto Un montón Porque es algo súper novedoso Y quien diga Que no lo está disfrutando Es porque no quiere disfrutar El juego La verdad Tenemos Un MOTA gente Que es algo nuevo Que han metido en este juego Y nos han metido El MOTA gente del balístico De llevarlo a dos manos Esto es una verdadera barbaridad Chicos Esto para la gente Que le gusta el balístico Esto es lo mejor No sabéis el gusto Que da De poder llevar Ocho flechas de balístico E ir matando a la gente A con tojo Sin ningún reparo Y evidentemente Para jugar con el MOTA gente Lo bonito es ponerle también La recarga rápida Y ponerle La propulsión Para Lo bonito del balístico Chicos Es llevarlo con todos los accesorios ¿No? Porque Si te pones un arma Te la pones para llevarla a tope Se puede decir Que está un poco cheto El MOTA gente Evidentemente Está un poco cheto chicos Pero esto hay que disfrutarlo Y esto hay que reventarlo Porque yo por lo menos pienso Que Todo lo que pueda jugar con esto Lo voy a jugar Cuando me aburra un poquito de esto Pues me lo quitaré Pero vamos Yo creo que esto hay que Hay que aprovecharlo Y hay que jugar Hay que jugar con el MOTA gente Es una pedazo de ventaja Que nos han puesto Es algo muy novedoso Para nosotros Y yo creo que Todos los snipers Lo están utilizando Por lo menos En todos los streaming Que veo de snipers Prácticamente todos Lo llevan ¿Y qué puedo opinar chicos? Pues yo opino chicos Que igual un sniper ¿Vale? Yo siempre A mi me gusta mucho Comparar las cosas Para que Con comparaciones Todo se entienda al final Si un sniper Tiene Un Le toca el locus ¿Tú vas a llevar el locus Sin accesorios Si eres sniper? ¿Lo llevarías? No ¿Por qué? ¿Por qué te va a dar Todo el rato Hidmarker? Coño Es que Es que Es de cabeza ¿No? Pues tú le pones Yo sé Yo veo Streaming también De snipers Y se ponen una ventaja Y todo lo demás Son accesorios Para el sniper ¿Por qué? Pues porque Si tú juegas con ese arma Equípatela Lo mejor que te deje El juego equipártela ¿Está muy cheto? Claro que está muy cheto chicos Pero eso hay que equipárselo Hay que aprovechárselo Y si no que el juego Que no lo meta Es como el que Está todo el rato Matándote con la escopeta de fuego Está en el juego Pues ya está Te jodes No hay más chicos Yo lo veo así Evidentemente Por ejemplo Luego podemos pensar Que Hay un sniper Que tiene Un motagente Que es súper cheto Está claro que eso Los snipers se ponen De ese motagente Y Y no No gusta No gusta porque es Muy fácil matar Con eso Pues lo mismo nos pasa Nosotros con el Con el balístico A dos manos Que cuando llevas el motagente Es bastante fácil Matar Y ya os digo que es El balístico sin duda Equipado con los tres accesorios Que sería el balístico De siempre Más el motagente Un balístico en la mano Es lo más cheto que hay Ya os digo Sería pues como un sniper Ponerse el motagente este Que dispara cuatro balas a la vez Sé que hay motagentes Muy raros Para los snipers O para cualquier arma Es Al final es lo mismo ¿No? Pues bueno ¿Qué opino de esto chicos? A mi me gusta Ya lo he dicho A mi Todo lo que sea mejorar el balístico Y innovar Pues está de lujo Los accesorios Me parecen una putada Porque el balístico Sin esos accesorios Si lo hubiera metido normal Ya sería lo mismo O sea Ahora mismo Para mi lo único nuevo Que le ha metido al balístico Ha sido el motagente Porque el resto ya estaba Lo único que han hecho con el resto Ha sido Quitarnos ventajas Que nos podríamos poner Tal cual Yo ahora llevo una clase de balístico Con una ventaja Y eso nunca lo he hecho Así que en parte Es una putada Pero bueno Estoy muy contento Con el motagente Ya os digo Yo muchas veces Me siento mal Porque es algo Que es muy cheto Es muy 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 cheto Pero ya os digo Como cualquier arma Que se pone motagente Como cualquier mono Que te encuentra por ahí Que te está reventando Con la jopeta de fuego O con cualquier cosa Así que nada chicos Me gustaría que me pusieran Vuestros comentarios De que os parece el balístico Yo creo que sin duda Es el balístico más cheto Que han metido en ningún Call of Duty Es muy similar a todos Pero ya os digo El motagente este Hace que sea Que esté por encima De todos los balísticos Comentadme chicos Que os parece ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Yo creo que a todo el mundo Le gusta Y que no va a haber Prácticamente nadie Que me diga lo contrario Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado La partidita de fondo Pegadle like Suscribiros Gracias a todos Hasta la próxima Chao